Un Boeing 777 de la aerolínea Mirates de los Emiratos Árabes Unidos aterriza en el aeropuerto de Jinshuan, capital de Ningxia. Con éxito se consolida el primer vuelo directo de Dubái al centro de China, al que se une otro destino en el oeste, en Zhengzhou, provincia de Henan. Una cálida bienvenida en la tierra del dragón espera a los pasajeros emiratíes, que descienden del avión elegantemente vestidos con el tau o túnica blanca. Emiratos Árabes Unidos reconoce el ascenso de China y el papel cada vez más importante que juega en la economía global, por lo que Falcon y asociados se ha comprometido a estrechar más los lazos comerciales entre las dos naciones. Jinshuan se encuentra al oeste del río Amarillo, con una gran población musulmana, 2.3 millones de personas de la etnia Hui, que sirve como puerta de enlace entre China y Medio Oriente. Incluso desde 2010, Ningxia ha sido anfitrión de la Expo Chino-Árabe. Este vuelo directo también servirá de plataforma en la franja y ruta de China. Con información de la oficina Ningxia, China, Noticias Xinhua.